Aquí tenemos la entrada, aquí la tenemos. Ahí vemos la entrada, entrada general, 3 euros, Castillo de los Armiento, en Fuentes de Valdepero, Palencia, Diputación de Palencia. Por si alguien quiere venir, que sepa lo que cuesta la entrada, no me parece cara para lo que se ve dentro, para el contenido del interior. Me parece razonable, un precio razonable. Continuamos por el paseo y seguimos. Es impresionante, no sabía yo, no me imaginaba un castillo que estuviese tan bien conservado. Me encanta, es de los pocos que he visto tan bien conservados. Aquí tenemos también otro, sobre la puerta principal de acceso, la fortaleza, estas estructuras semicirculares servían para defensa y vigilancia de la puerta más importante, siendo también esta uno de los puestos débiles. Presentan en su parte inferior una decoración moldurada, lampeta, típica de la llamada Escuela de Valladolid. Y están unidos entre sí gracias a un balcón con matacanes. Estas estructuras contaban con una cubrición de la cual actualmente desconocemos su morfología. Por ello, no han sido reconstruidas. Aquí la vemos. Y aquí tenemos unas vistas espectaculares. Continuamos. Aquí vemos parte del castillo. Continuamos por el paseo. Aquí tenemos otro torreón. Nos metemos y este ya está bien, bien conservado, con las paredes lisas y sin que le hayan dañado. Aquí tenemos una ventana como la anterior, parecida, y continuamos visitando el castillo. Continuamos. Aquí tenemos parte del castillo. Este es el torreón. Seguimos bajando. Seguimos. Seguimos, seguimos. Aquí tenemos unas escaleras. Subimos por aquí. Y vemos parte del patio de armas. Y aquí encontramos Palacio Tardogótico. Palacio Tardogótico. Tras el fin de la guerra civil que libraron Enrique IV e Isabel la Católica, la futura reina Isabel la Católica, obligó a desmontar todos los castillos de los nobles que no habían apoyado su causa en el acceso al trono, además de embargarles todo su patrimonio. A medida que Isabel I consolida su poder y apoyos, decide repartir todo lo anteriormente embargado entre los nobles que le fueron afines. En algunos casos les otorgó el privilegio de reconstruir sus castillos, en especial la torre del homenaje. Y muchos de estos nobles reformaron el antiguo patio de armas como resistencia palaciega. Otros señores optaron por construir este tipo de palacios en el centro urbano de la villa correspondiente. Seguimos por el castillo y seguimos visitando todo lo que contiene. Seguimos por aquí, que no sé qué nos encontraremos. No, pero esto es la bajada otra vez. Volvemos, damos la vuelta y seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Seguimos por las escaleras. Aquí tenemos una ventana. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Por las escaleras. Se oye soplar el viento. Es impresionante, amigos. Seguimos. Como sopla el viento. A ver, es por la ventana. La puerta esta. Seguimos. Y llegamos arriba. A la última planta. Arriba. Estamos en la torre del homenaje. Y es la parte más alta del castillo. Desde luego aquí todavía tenemos unas vistas todavía más espectaculares. Ahí vemos donde hemos estado antes. Y estas son las vistas que tiene, que son espectaculares. Las vistas de tierra de campos. Con sus molinos eólicos ahí en esos cerros. Y vamos a recorrer lo que es todo esto. Mira, estas son las bolas de los cañones, posiblemente. O sea, este es uno de los torreones. Uno de los cilindros de la fachada. Y aquí pone, sí. Las piezas más características también denominadas ingenios o truecos fueron las culebrinas y los cañones o morteros. Ambos tenían el animalisa, hueco del cañón y se cargaban por la boca. En ese tiempo cada fundidor de piezas de artillería decidía el calibre adaptándose al maestro cantero, al ingeniero. La munición, los bolaños, estas pelotas o balas de piedra del siglo XVI, localizadas en la excavación dentro del patio de armas, tienen un peso aproximado de 7 kilos la pequeña y 25 las grandes. Con un diámetro de 18 y 28 centímetros respectivamente. Su calibre se puede deducir que los bolaños grandes fueron proyectiles para los denominados cañones pedreros. En función del peso de las antiguas libras o morteretes, mientras el pequeño también podría ser disparado por media culebrina o cañón de A-12. Estas piezas tuvieron que estar relacionadas con el asedio y el ataque de los comuneros a las órdenes del obispo Acuña en enero de 1521. Paradójicamente no dispone el castillo de bocas de fuego o troneras apropiadas para ingenios del calibre de los bolaños aquí expuestos. Las pocas aspilleras, troneras o bocas de fuego que el castillo tiene son más apropiadas para armas más pequeñas, como los falconetes o arcabuces. Cañón pedrero o mortero, pieza artillera, aquí les vemos. Y luego tenemos la bombarda y luego la culebrina, que es la de abajo. Cañón pedrero, el primero, de arriba, pedrero o mortero, y la del medio, la del centro, bombarda, pieza de artillería primitiva, montada sobre zoquete o armazón de madera rudimentario, y luego la culebrina antigua, pieza de artillería larga y de poco calibre, usada especialmente en el siglo XVI. Vamos a seguir recorriendo la terraza del castillo, o sea, la terraza de la torre del homenaje. Ahí vemos la iglesia del pueblo y seguimos recorriendo la terraza de la torre del homenaje. Aquí tenemos parte y seguimos. Seguimos. Hay unas vistas impresionantes. Ahí tenemos una vista panorámica del pueblo preciosa, con su iglesia. Seguimos. Seguimos visitando lo que es la terraza de la torre del homenaje. Hipoteca, reconstrucción de la torre según la escuela de Valladolid. Aquí vemos un baño de armas, con una explicación moderna en el centro. Y seguimos para bajar. Y llegamos a la cámara superior. La cámara superior, que aquí es donde se encuentra la exposición de plastihistoria de Padencia. Se ve representada por figuras de plastilina. Cámara superior. Por lo visto, esta sala fue la más castigada por las inclemencias del tiempo y por ello la que precisó de más restauración, su techumbre, se derrumbó sobre la propia sala, dejándola a la intemperie durante cientos de años. O sea, que daros cuenta que todo esto está reconstruido porque se quedó a la intemperie. Todo esto no es el tejado original, sino que está todo reconstruido. Vemos que ahí hay una ventana. Pone mentidero. Se supone que aquí venían a contarse sus cosillas. También llamado cortejador. Espacio donde encontramos un pasillo que da acceso a una ventana con bancos corridos a uno o ambos lados de la misma, cuya funcionalidad sería la de lugar de reunión para conservar, observar el entorno e incluso tejer a la luz del día. Desde luego sí que es acogedor. Fijaros, daros cuenta que muros eran tremendos. Y hasta aquí es donde se sentaban y tejían, conversaban, observaban, contemplaban el paisaje. O sea, que una maravilla. Continuamos por el castillo. Continuamos y nos adentramos en la cámara auxiliar. Esta pequeña habitación a la cual se accede a través de un pasillo en forma de L es la que ha conservado la mayor parte de su estructura original. Es la estancia que da una mayor sensación de habitabilidad en toda la torre, ya que la amplitud de su ventana le otorga un ambiente con gran luminosidad y calidez. Además, a ambos lados de la ventana contaba con sendos bancos adosados al muro. Este tipo de estructura se denomina, según diversos autores, mentidero o cortejador. Vamos a ver. Es esta. Y sí que es acogedora, desde luego. Una bóveda. Y esta es otra vista, otra perspectiva distinta de la anterior. Desde luego lo tenían todo controlado, desde los castillos. Continuamos.